La manera en que Jesús me amó No lo puedo comprender yo Dar su vida por mí en la cruz Siendo yo tan pecador Sufrió tanto mi amado Jesús Escupido y golpeado fue Todo eso lo debí pagar yo Mi lugar lo tomó Él No puedo comprender Es tanto amor Lo que el cielo dio En Jesús ¿Cómo corresponder A tanto amor? Caigo de rodillas en la cruz Abre tus ojos Y mira Jesús Como cordero Maltratado es Sus brazos abiertos Están en la cruz Para abrazarte Ven corriendo a Él No puedo comprender Es tanto amor Lo que el cielo dio Lo que el cielo dio En Jesús En Jesús ¿Cómo corresponder A tanto amor? Caigo de rodillas En la cruz No puedo comprender No puedo comprender Es tanto amor Lo que el cielo dio En la cruz ¿Cómo corresponder A tanto amor? Caigo de rodillas En Jesús En Jesús En Jesús No puedo comprender En Jesús En Jesús En Jesús Gracias por ver el video.